Tómame la mano 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 Ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora Me quería un miro, 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 miro Guadalupe, guadalupe, guadalupe Guadalupe, guadalara Guadalupe, guadalupe, guadalupe He's looking last right It's your right in my sight Is it love, 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 love Is it a love, 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 love You start this fire The way you look at me takes me higher I want this moment to last forever and ever and over again Give me, give me some of that La, la, la Toma me la mano que tú eres por su buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una rena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora Toma me la mano que tú eres por su buena Esta noche quiero bailar sobre la arena No soy una rena, no soy nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora I want this moment to last forever and ever and over again I want this moment to last forever and over again Don, no, 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 no Y ahora I want this moment to last forever and ever and over again No soy nada más Ven para acá, ven para acá y ahora